Me encontraba, tratando de encontrar, una salida y sufrir Criendo que en este mundo existía para mí, la solución para ser feliz Buscaba y buscaba esa paz para mí, para mi alma que tanto anhelaba encontrar Pero de pronto vino a mi vida esa paz de verdad, y esa paz se llama Jesús Jesús, Jesús, Jesús es el camino, la solución para mi vida y la paz para mi ser Jesús, Jesús, Jesús es el camino, la solución para mi vida y la paz para mi ser Perdido en este mundo, me encontraba, tratando de encontrar, una salida y sufrir Criendo que en este mundo existía para mí, la solución para ser feliz Buscaba y buscaba esa paz para mí, para mi alma que tanto anhelaba encontrar Pero de pronto vino a mi vida esa paz de verdad, y esa paz se llama Jesús Jesús, 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 Jesús es el camino, la solución para mi vida y la paz para mi ser Jesús, 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 Jesús es el camino, la solución para mi vida y la paz para mi ser Jesús Jesús, 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 Jesús Se planta el Grupo Supli, hermanos, que Dios les bendiga Y seguimos en esta fiesta Grupo El Viento sigue Y la vamos a pasar Gracias